De Alprocedo De Alprocedo voy para Marcané Llego a Puerto, voy para Mayarín De Alprocedo voy para Marcané Llego a Puerto, voy para Mayarín El cariño que te tengo No te lo puedo negar Se me sale la babita Yo no lo puedo evitar Cuando Juanita y Chan Chan En el mar serían arena Como sacudía el jive A Chan Chan le daba pena Limpia el camino de par Y yo me quiero sentar En aquel trozo que veo Y así no puedo llegar De Alprocedo voy para Marcané Llego a Puerto, voy para Mayarín De Alprocedo voy para Marcané Llego a Puerto, voy para Mayarín De Alprocedo voy para Marcané Llego a Puerto, voy para Mayarín De Alprocedo voy para marcané De Alprocedo voy para Marcané Ya no puedo entrar Fue en cualquier lugar De Alprocedo voy para Marcané De Alprocedo voy para Marcané Llego a Puerto Música De Alto Cedro voy para Marcané, Llevo a Puerto voy para Mayadín. De Alto Cedro voy para Marcané, Llevo a Puerto voy para Mayadín. De Alto Cedro voy para Marcané, Llevo a Puerto voy para Mayadín. Llevo a Puerto voy para Marcané. Música 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 Música